Buenas, buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo videito, por acá su amigo Rossinelli Obviamente están mis redes sociales acá para que mañana seguís, suscríbanse, activen las notificaciones Dejen sus comentarios y mucho más Había tenido muchos viajes, muchos lugares afuera del país Pero quería grabar acá en Santiago hace mucho rato y volver a probar distintos tipos de comida Hay un local que me venían diciendo hace muchísimo tiempo que venga Que era buenísimo, que es muy rico, que no me voy a arrepentir Y es el famoso local, el Palacio del Poroto con rienda que está ahí a nuestras espaldas Así que voy para allá a probar, no sé qué platos, o sea, obviamente poroto No sé si va a ser con mazamorra, con rienda, dos platos, ensalada Pero nada, voy para allá, así que me dijeron que era muy bueno Un lugar muy típico, así que vamos a probar Ya mi gente estamos acá dentro del Palacio del Poroto con rienda Y lo primero que podemos decir es que la carta es gigantesca Es como gruesa la carta, tiene varias páginas, tiene muchos platos Obviamente que no tiene solo poroto, yo pensé que eran solo poroto en sus distintas variedades Pero no, también tiene caldos, tiene ensalada, panchitas, panchovilla Tiene carne, plato a lo pobre, bistec, papa frita, pollo, pasta, tiene distintas cosas También tiene postres, cazuela seca, está bueno en variedad Obviamente a lo que vinimos es a probar los porotos Así que vamos a pedir porotos con rienda Que además el precio no está caro Por ejemplo un poroto con rienda a 4.700 pesos Por lo menos la imagen se ve grande Entonces, yo creo que vamos a pedir un poroto con rienda Con longaniza Y quiero pedir un poroto de mazamorra Mazamorra, ahí está, con longaniza parrillera Así que, a ver, hay otro que es huevo, el panchovilla Que es huevo, longaniza y chuleta Villa mundial, huevo, longaniza, lo molizo, bistec Yo creo que vamos a pedir ese Bueno, por otra parte lo primero que nos llegó apenas, nos sentamos Aparte de la carta, es una rica marraqueta con pedre Yo no sé cómo la llama usted Esto es una marraqueta de ustedes, una marraqueta completa Es la mitad de una marraqueta, es pan marraqueta, es pan batido Cuéntenme ustedes cómo es Según esto, para mí, esto es la mitad de una marraqueta Pero para muchos es una marraqueta completa Así que nada, vamos a pedir ahora Y vamos a ver qué tal nos depara el día de hoy Esta rica comida, este famoso local del Palacio del Poloto con rienda ¿No te lo quieres solo con alguna carnecita? Con longaniza ¿Ya? Y de mazamorra ¿También? ¿Mazamorra? Sí ¿Con qué? ¿Con qué se puede? Puede ser bistec, plateada, longaniza, con brillar ¿Con solo con bistec? No, con bistec ¿Ya? Y con huevo Ya, entonces pedimos Poroto con longaniza Pedimos poroto mazamorra Pero bueno, lo que yo no sabía Es que se puede agregar Con huevo, con longaniza Con carne, con bistec Con chuleta de cerdo Así que pedimos Como ustedes saben, que yo no como cerdo Pedimos uno con bistec De lomo Huevo Que es el poroto mazamorra Y los poroto con longaniza Así que Vamos a ver qué tal También pedí una ensalada chilena Y un juguito Porque bebía yo no tomo Además siento que cuando se toma bebía Como que te hincha demasiado Más con poroto y todo La mezcla no es tan, tan, tan buena Así que Bueno, a esta hora que vine para acá Tampoco hay tanta gente Igual les pasa ahí Toda hora de almuerzo ya Pero lo que hay Está súper bonito Es grande Me gusta Ya, lo primero que vamos a hacer Es probar la marraqueta que llegó Se ve muy rica Sí No está durita ni nada Así que Este ají que trajeron Bueno, este pedre Que yo supongo que debe ser Con ají Porque miren como está de rojito Y cuando está muy rojo Se nota al tiro Que pica muchísimo No como picante Pero hay que probarlo Para ver cómo está A ver si está Si realmente está muy picante o no Así que lo vamos a probar Un poquito con el ají Vamos a ver qué tal Wow Wow Sí Sí está picante De entrada al tiro No son como esos ají Que te los comes No sé muchas veces Si les ha pasado o no Cuando han probado Como esos pedres con ají Que los comes Y como que después que lo tragan Les deja un dejo De picante No Este te picó De entrada de una Está rico pero muy picante Y el pan está bueno Así que Ya llegó El juguito Vimos Jugo en botella Así que hay que cuidar El medio ambiente Es de vidrio Así que vamos a tener Un juguito de durano Esperamos que llegue la comida Y vamos a probar Ya mi gente Mientras que esperamos la comida Lo que sí debo decir Que lo primero que llegó Miren esta ensalada chilena Que está de verdad gigantesca Con cilantro Cebolla Tomate Tomate Chorri ahí Dejé manchado Está tan jugosa Que me cayó Todo el jugo Sorry Ya Mientras que llega la comida Les quería decir Que O sea En realidad Les quería leer un poco De la historia De acá Del local Del Palacio del Poroto Dice que Tras la reforma agraria De la década Del 60 El mundo rural Comenzó a migrar Hacia los centros urbanos De esto emergió Una cocina única Que comenzó A marcar una atención Particular En la capital Para el trabajador De la tierra Del esfuerzo Y de la tradición En 1962 En honor Al abuelo De Don Miguel Ormazábal El local Fue bautizado Como Restaurante San Miguel O sea En su principio No se llamaba El Palacio del Poroto Quien al poco tiempo Lo rebautiza Como el clásico Palacio del Poroto Con Rienda Plato que más solicitaban Los clientes Así manteniendo La tradición Y sus raíces El local Se convertiría En pocos años En el lugar Favorito De las familias Campesinas Visitas Y visitantes De la época Décadas después Es considerado Un imperdible La cocina chilena Cuya identidad Surgió de un amor Tan especial Por la cocina Que dice la leyenda Que un día Don Miguel Comenzó a cantar Mientras cocinaba Y que se cree Que ese es el ingrediente Místico De este tradicional Restaurante Del Palacio Del Poroto Con Rienda Desde 1962 Que interesante Oye como bien Le decía recién Voy a mojar La carta acá La carta es super grande Detrás de esta postre Vamos a alinear La ensalada Con un poquito De sal Un poquito de sal ¿Un poquito de este? Sí ¿Un poquito de este? Pero acá no Ya Acá sí que negro Gracias Wow Oye pero Bueno Estaba alineando La ensalada Un poquito de sal Un poquito de aceite Bueno Primero que todo Decir que La ensalada gigantesca Es familiar De todas maneras Para nosotros los dos Muchísimo Trae mucha cebolla Mucho tomate Al parecer La cebolla Tampoco está como No tiene pinta Estar fuerte Ni nada Así que la voy a probar Está fría Porque está en el freezer O sea en el refrigerador Pero algo súper importante Muchas veces La cebolla queda muy fuerte Como muy pasada Y no Ahora yo creo Que la habrán pasado Por un proceso Agua caliente Algo Pero queda rica No está fuerte Está suave Y los platos Mira De verdad que me llama Muchísimo la atención Estos son los porotos Con rienda Con longaniza Y estos son los porotos Con mazamorra Con huevo Y bistec Es plato de greda Muy tradicional Muy típico también Del local de comida chilena Y es muy Pero muy grande El plato De verdad que No sé si se ve La dimensión del plato acá Pero es gigantesco Es muy profundo también O sea de profundidad De verdad que se ve Muy rico Miren el típico juguito Del aceite De la longaniza Que queda arriba El juguito Que queda de la carne De acá arriba Así que Vamos a probar Vamos a atacar Y vamos a evaluar Bueno hoy día estoy con Edmund Doro también Me vino a acompañar En la cámara Así que saluda Edmund Doro Oye se ven Espectacular los platos Espectacular Ya familia Vamos a probar Primero que es el poroto Con rienda Que se ve mortal De verdad que se ve Muy muy rico Está como espeso No está como líquido Como jugoso O sea si está jugoso Pero no está como aguado A eso me refiero Que rico Vamos a probar el chorizo también Oye los poroto Están muy buenos El chorizo Es súper grande Bueno no chorizo Longaniza Está muy rico Está muy bueno Wow Esta mezcla de De ensalada Con poroto Con los Poroto con rienda Trae zapallo Me gusta muchísimo Aparte mira el juguito Que tiene ahí Wow Tiene sus buenos Trozos de zapallo No está salado No está pasado Nada De verdad que está Esto no es publicidad A mí no me están pagando nada Vine porque es un lugar típico Porque me lo recomendaron Es la primera vez que vengo Vamos a probar No piensen que no me lo voy a comer Vamos a probar de manera inmediata Los poroto con mazamorra Con huevito Y con su buen trozo de bistec No sé si lo vieron Un buen trozo de bistec Su huevito Mira Como corre ahí el aceite El jugo todo Y lo importante Que el huevo no viene seco Que eso también pasa muchas veces Que el huevo viene seco En este caso El huevo está Re Mira se corta con una facilidad Impresionante Vamos a probar el huevito Mmm Que rico A ver los poroto Con mazamorra De verdad que están Mortales Mmm Tienen sabor a pasta de choclo Combinación de poroto Wow De verdad que Me saco el sombrero por el local Voy a probar la carne Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quitar la carne A ver Un 7 De verdad que Estos están mortales Si tuviera que elegir Entre los porotos con mazamorra Y los porotos con rienda Esta vuelta Me quedo con los porotos con mazamorra De verdad que están Mortales Tienen un sabor Una delicadez No es tan picante Es tan rico Wow de verdad que están ricos La textura también de los platos El color que tiene cada uno De hecho es más Yo diría que estos platos Son para compartir Porque para uno Es mucho Vamos a darlo de baja Para que también pruebe El mundoro El camarito amigo A ver Vas a probar Ya ¿Cuál va a probar el mundoro? Los porotos con rienda primero Dame tu delicto por favor A ver si coincidimos Está muy rico Está muy 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 rico Y aparte que tiene un toque A un condimento Que no sé cuál es Pero que se siente Y queda muy muy rico En la boca Mira prueba esto Los porotos con mazamorra Mira prueba esto La verdad que Estos están mortales también Vamos a probar el huevo Oye wow Tiene un sabor especial Muy muy rico Está caliente Me quemé un poco Oye está muy muy rico La pasta Como el choclo Se siente muy 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 rico el sabor Está bueno De verdad que Que está muy bueno ¿Y probaste la carne? Mira Vean que la carne Se corta hasta con la Con la propia cuchara Así de blanda Y así de rico está ¿Qué tal quedas con la mezcla De los porotos con mazamorra? De verdad que están muy muy buenos Los dos platos Buenísimos Muy muy buenos No vale la pena Y es por algo El palacio de los porotos Bueno Igual les debo contar Y contarla firme Vinimos más que pasado La hora de almuerzo Vinimos un poco Antes que estuvieran cerrando Porque acá cierran A las 6 de la tarde Y llegamos a las 5 y media Entonces los porotos llegaban Como un poco justo a la hora Y como que No están ahí apurando un poco Para que terminó de comer Pero los vamos a dar de baja Porque de verdad Que está muy rico La ensalada también Así que Les vamos a ir contando Que es lo que sucede 10 de 10 10 de 10 10 de 10 10 de 10 la comida Muy muy buena Muy recomendable Ya mi gente No saben Como quedamos Explotados Bueno De hecho Imagínense Que ni siquiera Alcanzamos a comer En el plato Completo Completo Bueno Los con mazamorra Si Los con porotos Con rienda Faltaron Si no es el mundoro Pero Lo único que puedo decir Que la verdad Que está muy bueno Muy rico Tiene un sabor Espectacular A poroto chileno A comida chilena A comida típica Local chilena Así que Comida casera Eso en realidad Eso es Comida casera Así que no Está muy muy rico Muy recomendado Si está bueno Lo pasamos bien Comimos rico Como les decía Bueno Llegamos un poco Justo a la hora Pero nada Está de verdad Que está muy Pulento Se los recomiendo Igual déjenme Acá abajo En los comentarios Lugares donde yo pueda ir Lugares típicos Para ir a comer Para ir a probar Ustedes saben Que siempre Mi opinión Es desde una Visión Como aficionado A la cocina Que le gusta comer Le gusta engordar Pero no es que yo sea Un crítico De cocina Ni que haya estudiado Cocina Ni nada Así que Por nuestro lado Espectacular Está buenísimo 10 de 10 Así que Pedimos la cuenta Ahora Vamos a ver cuánto sale Y estamos Ya familia Pedimos la cuenta Llegó Por otros con rienda Que son los que tienen La longaniza 5.400 pesos Los con mazamorra Bistec Que son los de acá 7.000 pesos Un huevo extra 800 pesos La ensalada grande chilena 4.000 pesos Que esta Y el jugo néctar Que es el típico De vidrio Como de locales Típico Antiguo Todo 3.600 pesos El jugo El jugo En cuanto a que está Un poquito elevado El valor Yo pensé que iba a salir Más barato Pero Por 20.800 pesos Más propina Y todo Está ready Nos cobraban 300 pesos Extra Porque pedimos La ensalada Para llevar Porque no la tocamos Mucho Así que la vamos A llevar acá Pero En realidad De verdad Estaba bueno 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 Todo Estaba muy Muy rico Desde el pan El pebre picante La ensalada Los platos Familia Si ustedes vienen Con su familia Vengan para acá Se los recomiendo Cuéntenme Cuando vengan también O si que han venido Cuál es su plato favorito Imagínense Yo quedé tan satisfecho Que ni siquiera Alcanzé a pedir postre Pero De verdad Que está Muy bueno Ahora logramos Bajar más todavía Los platos Nos llevamos Nuestra ensalada chilena La vamos a echar ahí Dale nomás Con todo nomás Y se mezcla Está difícil la misión Es mucho la ensalada Cierto Mucho tomate Cebollita Rico No nos estamos quejando Por si acaso Buena Ahí quedó La ensalada La llevamos para la casa Que de verdad Que está muy rica La ensalada Yo comí harto tomatito Bueno en realidad Me gusta harto La ensalada chilena Así que Ahora vamos a tomar rumbo Vamos a salir Y ya les cuento Ya estamos fuera del local Del palacio De los porotos Con rienda De verdad Muy bueno Muy rico Me dio mi ensaladita Con su bolsita Con todo De hecho Había otro dato Súper importante Que leí harto En los comentarios Era que El delivery Funciona muy bien Acá Que la comida Llega muy rápido Probablemente Quizá en algún momento Alguien le haya pasado Que no le haya llegado bien Pero en general Los comentarios que leí Era como El delivery Si no vas para allá Por tema de tiempo Hace delivery Porque queda muy bien Muy bacano Así que 10 de 10 Me gustó muchísimo Estuvo súper bueno Riga la comida Lo que si lleguen Más tempranos que yo Pero está buena la comida Está rico el jugo La ensalada A la chile También muy buena Así que El mundoro Que está ahí La camarita También quedó muy bien Así que Nada mi gente Acá están mis redes sociales Para que me sigan Suscríbanse Activen notificaciones Guatita llena Corazón contento Un abrazo para todos ustedes Mi familia Los quiero Y ya se viene pronto Un nuevo videito Así que Recomiéndeme lugares Donde pueda ir Que sean de comida típica Chilena O de otros países También que estén acá En Santiago Pero que sean tradicionales Así que Nos vemos Hasta el próximo video Mi gente Bye Bye